¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción Cambia, todo cambia Muy famosa en la versión de Mancés Sosa Esta canción me la habían pedido hace bastante No recuerdo el nombre de la persona que me lo pidió Pero bueno, ahí vamos a intentar cumplir con esto ¡Gracias! Bueno, ahí estaríamos con la canción y sus distintas variantes Vamos a empezar con la mano derecha A esta parte le vamos a llamar estrofa 1 Vamos a hacer estrofa 1 y estrofa 2 En las dos variantes La estrofa 1 sería Do, 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 si, do, si, do Si, la, si, la, si, sol, sol, sol ¿Eh? Hace ese cambio Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa Mi, re, mi, re, mi, re, mi, mi, mi Esa sería la estrofa 1 Entonces, el primer acorde es do, mi, sol, do Do, 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 si, do, si, do Do, mi, sol, do Aquí en esta parte Do, 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 si, do, si, do Si, la, si, la, si, sol, 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 sol Sol, si, re Fa, mi, fa Re, fa, la, re Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa Mi, sol, sostenido, si, re Re, fa, la, re Mi, sol, sostenido, si, re Mi, re, mi, la, do, mi, la Mi, re, mi, re, mi, re Podemos tocar el acorde sol, re, fa O hacer este bajo Mi, re, mi, re, mi, re Sol, la, si, do Para volver a caer en do Entonces, repetimos Do, 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 si, do Do, 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 si Ven que el si coincide con el sol del arpegio Y el do con el do Do, 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 si, do, si, do Si, la, si Si, la, si, la Este la va a coincidir con el re del arpegio El segundo sol De esta parte va a coincidir con el re del arpegio Este mi va a coincidir con el la del arpegio Y el fa con el re El mi sol sostenido Si, re del mi siete se despliega Sobre la nota fa Mi, re, mi Y ahora La, do Re va a coincidir con el mi del arpegio Y mi con la Si toco sol, re, fa El último mi va a coincidir con el fa Si toco el bajo El segundo mi va a coincidir con el la De esta secuencia de bajos Sol, la, si Bueno Ahora vamos con la estrofa dos Que tiene las siguientes variaciones Do, 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 mi, mi Do, 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 mi, mi Si, la, si, la, si, la, si, si Ven que ya no hace esta subida hasta el sol Se queda en si Si, la, si, la, si, la, si, si Y ahora la variación más importante Porque en esta parte hace Re, do, re Hoy hacía fa, mi, fa Ahora va a hacer Re, do, re Es la misma melodía A distinta altura Un poco más grave Re, do, re, do, re, do, re Do, si, do, si, do, do O sea, ven que en esa parte Voy bajando y toco el mismo motivo melódico Pero un poco más bajo de altura Lo empezaba en fa Antes y ahora lo voy a empezar en re Entonces, y los acordes son los mismos Do mayor, sol mayor, re menor, mi séptima Y la menor Pero ahora los voy a tocar distintos Los voy a tocar con arpegios de décima Un arpegio de décima es El do, mi, sol, saco el mi de aquí Y lo pongo aquí Do, sol, mi En lugar de tocar do, mi, sol Voy a tocar do, sol, mi Con dedos cinco Dos y uno Entonces Arpegio de décima Do, sol, mi Do, do, do Do, do, mi, mi Do, mi, sol O sea, toco el arpegio de décima Y luego continúo aquí en la siguiente octava Tocando do, mi, sol Si, la, si Otra vez arpegio de décima Sol, re, si Y continúo sol, si, re Re, do, re El re menor lo mismo En lugar de tocar re, fa, la Como hice hoy Voy a tocar re, la, re, la, fa El mi7 lo toco igual Mi, sol, sostenido Si, re Do, si, do, si, do La, do, mi, la Si, do, si, do Si, do, do Sol, la, si E, ese bajo Entonces toda esa parte sería Bueno, y ahora voy al estribillo Que sería Bueno, acá voy a tocar el bajo Entre hadas así Do, mi, sol, do, mi, sol Sol, si, re, sol, si, re Re, fa, la, mi, sol Sostenido si La, la, do, mi, sol La, si Entonces do, mi, sol, do, mi, sol Sol, si, re, sol, si, re Re, fa, la, mi, sol, si La, do, mi Eso son los acordes Las triadas Pero yo lo voy a tocar así Tocando el bajo, ¿no? Tocando con un arpegio Que va haciendo una especie de bajo Y que voy marcando cada tiempo En negra Do, mi, sol La, re, sol, sol, si Re, sol, si, re Re, fa, la, mi, sol, si La, do, mi, sol, la, si Bueno Ahora La melodía Do, mi, re, do, si, sol Fa, re, fa, fa, mi, sol Esa sería la melodía del estribillo Do, mi, re, do, si, sol Fa, re, fa, fa, mi, sol Ahora bien Este primer do Lo vamos a armonizar con un sol Porque va a quedar esto Entonces Este primer do Va a durar lo que dura Este bajo en triada Cuando toco el segundo acorde de do Mi, re, do Mi, re, do Esta frase Mi, re, do Va a coincidir con la nota mi del arpegio En el mi Toco mi, re Y luego el do Va a coincidir con el sol del arpegio El si va a coincidir con el sol Y el sol va a coincidir con el si De la mano izquierda El sol de la derecha va a coincidir con el si de la izquierda Sol, si, re, solo Fa coincide con el re, fa, la El re, fa, fa, mi, do El re con el mi Sol sostenido Y el si va a coincidir con el fa, fa, mi, do Fa 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 El mi Va a coincidir con el la Y el do Con el do del arpegio El do de la mano derecha Con el do de la mano izquierda Entonces Ve lo que pasa con la división de manos Cuando uno lo toca más rápido Va haciendo el ritmo A veces le sale mejor que más lento, porque está más en el contexto del tema, en la situación del tema bueno, este Sol, La, Si, también puedo tocarlo así Toco a contratiempo, cuando toco el Sol, Sol, Si, cuando toco el La, La, Do, y cuando toco el Si, otra vez, Sol, Si Esto es un adornito, lo que hay en la mano derecha, puedo tocar Sol, Sol, La, Si, o repetirlo en la mano derecha Bueno, luego repite la estrofa 1 Como variación, en la estrofa 2, en lugar de subir al Mi, se queda todo el tiempo en Do En lugar de quedarse en el Si, en algunas estrofas, vuelve a subir al Sol En lugar de tocar Ch matchingado Franch cooker Hacer Fa mib, Fa mib, Fa mibás Música No,work y la Pascua del Aero Música 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 Bueno, vamos a ver ahora una especie de introducción o interludio que lo puedo utilizar como introducción o entre la estrofa 1 y la estrofa 2 como es al comienzo en la versión de Mercedes Sosa hay una frase de Sicus yo prefería hacer algo parecido pero un poco más pianístico entonces, este interludio va a ser así Do, con Do, Mi, Sol, Do Do, Sol, Do, Sol la mano la puedo tener armada así el dedo 1 en Sol el dedo 2 en Do y el dedo 5 en Sol Do, Sol, Do, Sol Do, Sol, Do, Sol Re, Sol, Si, Re, Sol Re, Si, Re, Sol Si, Re, Sol Fa, La, Fa Fa, Fa, La, Re, Fa Fa, La, Re, Fa, Mi, Re, Do entonces, entre estrofa y estrofa esto quedaría Amén 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 Amén. 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 Bueno, espero que les haya servido este tutorial de la canción Cambia Todo Cambia. ¡Gracias!